Ok, bueno pues claro que sí, seguimos avanzando, seguimos avanzando por ahí con más música, pero antes les recomendamos a Brothers Tacos, claro que sí, por ahí para su próximo evento, ya ven que ya están listos por ahí con los tacos, claro que sí, de asada, pollo y pastor, así que aprovechen, pidan su tarjetita, claro que sí, para que tengan por ahí ya listo el número y llamen a Brothers Tacos para su próximo evento. Claro que sí, seguimos avanzando por ahí con más música, estos son los nuevos Rebeldes y la séptima banda de Huamuchi en Sinaloa y esto se llama, se llama, me haces falta, mátale. ¿Por qué te vas de mí si yo también de ti estoy enamorado? Quiero saber también del amor que te di, en dónde lo has dejado Porque al decir verdad yo ya no puedo estar, un día más ya solo Siento una tempestad, tal vez me va a matar, tú te llevaste todo Devuélveme el amor y devuélveme el calor, devuélveme la vida Reza por favor a calmar el dolor que dejó tu partida Intentar esta vez la forma de vivir, vivir sin tu cariño Te digo de una vez que me haces falta, tú como la madre a un niño Porque al decir verdad yo ya no puedo estar, un día más ya solo Siento una tempestad, tal vez me va a matar, tú te llevaste todo Devuélveme el amor y devuélveme el calor, devuélveme la vida Reza por favor a calmar el dolor que dejó tu partida Seguimos adelante por ahí con más música para todos ustedes, toda la gente linda que nos está acompañando Los estamos invitando a que pasen y prueben de los sabrosos tacos de Brothers Tacos, claro que sí, por ahí Tiene tacos de pollo, asada y pastor, claro que sí, para todos ustedes También para que aprovechen y piden una tarjetita, claro que sí, por ahí para que para su próximo evento Pienso, fiesta por ahí que tengan, llaman a Brothers Tacos, claro que sí, preparan tacos de pollo, asada, pastor, cabeza y mucho más, claro que sí También preparan carnitas y vidrias del señor Miguel, así que aprovechen y piden su tarjetita, claro que sí El número de llamar es el 714-210-9410, el número una vez más es el 714-210-9410 Empieza a disfrutar por la banda Sarape y empieza a gozar No te enojes con ella, que ella quiere bailar, sus piernas se menean y no se puede aguantar Que mueva su cintura y las manos también, a ritmo de caballito todos se van a prender